Bienvenidas a Aprende con Momo Vipro porque ustedes lo pidieron vamos a hacer una serie de videos donde vamos a bordar unicornios así que vamos a empezar con este que es el más sencillo y luego lo vamos a ir poniendo un poquito complejo recordándoles que cuando bordamos unicornios lo que tiene que abundar es el color así que vamos a empezar este sencillito vean le vamos a dejar el patrón en Facebook ahí puede en facebook pueden encontrar el patrón de este vamos a empezar con la melena de el unicornio quieren aprender otras manualidades por favor revisen en el canal que estamos subiendo varias cosas tenemos un curso completo de filigrana desde cero también estamos por subir el curso completo de patchwork tenemos el curso de bordado a máquina con máquina eléctrica con máquina de pedal y también tenemos el bordado a mano así que tienen para entretenerse un montón en nuestro canal si aún no están suscritos por favor háganlo es gratis también nos dejan sus comentarios que más les gustaría aprender y nosotras lo vamos a ir subiendo conforme ustedes lo soliciten ¿qué punto estoy haciendo? bueno estoy bordando con un puntito mexicano un relleno simple y estoy usando la misma lana de bordado mexicano tengo una aguja grande para esto y lo estoy haciendo en las páginas del libro de bordado ¿qué es eso del libro de bordado? si ustedes no recuerdan les voy a dejar el link para que vayan a revisar cómo se hace el libro de bordado y empiecen a hacerlo y a llenar las paginitas de este hermoso muestrario en forma de libro que nos va a quedar de recuerdo de todo lo que estamos aprendiendo en este canal ¡Gracias! 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 Finalizamos el primer unicornio puntadas sencillas que ustedes ya conocen y nos encontramos en el próximo vídeo con más unicornios y más bordados ¡Chao! gracias por ver este vídeo aquí te dejo los vídeos anteriores no te olvides suscribirte al canal encuéntranos en instagram y facebook como aprende con momovipro hasta la próxima